¿Cómo les va? Bienvenidos a Unirrio TV Noticias. Llegamos al día viernes, al final de la semana. Qué rápido que se pasó, pero no por la falta de actividad. Ya lo vamos a ver en el programa de hoy. Tenemos mucho para contarles. Adelantamos los temas centrales en esta edición. Vamos a estar comentando muchas actividades que tuvieron lugar en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y luego comenzamos también con el desarrollo de otras noticias locales. Cambio de abanderados. Con la presencia y el apoyo de sus familias, los estudiantes que mostraron un excelente rendimiento académico hoy se convirtieron en los nuevos portadores de nuestro máximo símbolo patrio. El acto se concretó en el aula mayor con la participación de las cinco facultades. Doctor Honoris Causa, después de interrupciones por la pandemia y largas gestiones, la Universidad de Río Cuarto finalmente entregará la máxima distinción al expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Debido a sus condiciones de salud, viajará a una comitiva local para concretar el acto en la vecina República Oriental. Ya se venían preparando y ensayando durante la semana quienes hoy se convirtieron en los nuevos portadores del símbolo patrio nacional. Hablamos de la bandera, no solamente la bandera mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que nos representa en todos los actos institucionales, sino también las cinco banderas de las facultades. En el aula mayor hoy se concretó el acto y hemos vuelto a la presencialidad en este 2022, siempre lo decimos, nos trae mucha alegría ver que hoy las familias y amigos de los estudiantes estuvieron presentes apoyándolos en este momento tan especial. En primera instancia es un honor, es un orgullo muy grande. Es una responsabilidad también estar representando en sí a todos los compañeros de la facultad y en parte también a los, o en mi caso de la facultad de ingeniería, a mis compañeros de carrera y a los de las otras carreras que hay en nuestra facultad. Y eso, tener ese papel importante, es lindo ser reconocido por el rendimiento académico que estuve en la carrera. Y bueno, ¿cómo tomó tu familia, tu gente cercana esta noticia? Ah, todo orgulloso, bueno, me felicitaron todos. Sí, pero encima yo soy de un pueblo, así que en el pueblo se enteraron casi todos, recibí mucho saludo, por eso están todos muy contentos. ¿De qué pueblo sos? De General Levallo. ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniería química estoy haciendo. En la semana en nuestro programa fuimos presentando a cada uno de los abanderados y representantes de la universidad y de las distintas facultades. En primer lugar, escuchamos la palabra del representante de la Facultad de Ingeniería. En este caso, vamos a escuchar el representante de la Facultad de Ciencias Exactas, que por supuesto muestra el orgullo y también la responsabilidad que genera portar la bandera nacional. Para mí es un honor enorme, la verdad, después de tantos años de esfuerzo, que por suerte fue por la pasión, digamos, que tengo por mi carrera, que le pude poner ese esfuerzo y ahora verlo reflejado en este honor para mí es algo que está muy bueno. ¿Cómo lo recibió tu familia, tu gente cercana a esta noticia? No, bueno, están todos muy felices, obviamente, asumo que orgullosos, bueno, porque me vieron todos estos años, ¿no? Bueno, el sacrificio que hizo uno para poder llegar acá, así que estuvo bueno. El compromiso y la responsabilidad que significa ser abanderado de la facultad. Claro, ni hablar y todo lo que representa, ¿no? No solamente por la facultad, la universidad, mis compañeros, todo eso está muy bueno. Veíamos en las imágenes la emoción, la alegría, el apoyo de las familias, de los amigos, de los abanderados que hoy colmaron el aula mayor. Realmente siempre es una imagen y una postal muy linda para nosotros desde la universidad ver el aula con gran cantidad de personas. Vamos a escuchar en última instancia a quien es el nuevo abanderado de la Facultad de Ciencias Económicas. Significa una alegría para mi familia, no más que eso. Después, como hablábamos el martes en el asado, el reconocimiento es materialmente individual, pero simbólicamente colectivo porque uno tuvo una familia que lo bancó y sobre todo compañeros con los que hemos estudiado todas las materias, que es materialmente para mí, pero simbólicamente es de todos ellos también. Justamente, reconocimiento a todos estos años de esfuerzo en el cursado, en el estudio, en esta carrera que elegiste. Sí, fue un esfuerzo con sentido, digámosle, porque uno lo hizo con gusto y únicamente tratando de hacer lo mejor posible. Después esto, aunque es lindo que le viven un poco el ego, viene de rebote. ¿Y la responsabilidad también que significa aportar una bandera? Sí, es una responsabilidad y es muy lindo porque, bueno, el sentido de pertenencia hacia la nación que uno tiene es muy grande y la verdad que, sí, digamos que lo llena, uno tiene un poquito de orgullo por eso, sí. Más noticias a nivel local, un problema sin fin. El Ente de Prevención Ciudadana denunció en la justicia las hordas de motos. Desde el municipio se sostuvo que estas conductas de los motociclistas ponen en riesgo su propia integridad física y la de los demás. Cuando hablamos de conducción peligrosa en grupos de más de 30 personas, exceden claramente una infracción de tránsito. A nivel provincial, biodiesel. El gobernador Juan Schiaretti anunció la construcción de 20 nuevas plantas en la provincia para la producción de biodiesel desarrolladas por empresas cordobesas. Los convenios entre el gobierno de Córdoba y las empresas se dieron bajo los términos y condiciones del Programa de Autoconsumo de Biodiesel 100% que busca diversificar la matriz energética para reemplazar combustibles contaminantes por biocombustibles y producir con autonomía energética. En la nación, pedido presidencial. El presidente Alberto Fernández expresó este viernes al participar en forma virtual de la decimocuarta Cumbre de Jefes de Estado de los BRICS la aspiración de la Argentina de ser uno de los miembros plenos del grupo de países y potencias emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este conjunto de naciones ya representa el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Bruto Global. Acá estamos, hacemos la primera pausa en nuestro programa. Enseguida volvemos con más noticias. Sumate a nuestras redes sociales, sumate a la televisión digital abierta. Seguí a Unirrio TV. Unirrio TV. Televisión Universitaria. Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. Producción y consumo responsables. ¿Cuántos celulares tuviste en los últimos 5 años? Muchos productos se elaboran con el objetivo de que pronto se vuelvan obsoletos y nos veamos impulsados a renovar la compra. Los productos descartables aumentan el volumen de residuos y además representan un desperdicio de materia prima, de energía y de agua que fueron utilizados para su elaboración, la que a su vez suele generar contaminación. 8 millones de toneladas de plásticos se vierten a los océanos cada año. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, hacia el año 2050, podría haber más plástico que peces en los océanos. ¿Cómo revertir esta situación? En su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas propone reducir la liberación de desechos químicos a la atmósfera, al agua y al suelo. Alentar a las grandes empresas a que adopten prácticas sostenibles. Asegurar que las personas dispongan de información y de conocimientos sobre desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza. Promover las actividades de reducción, reciclado y reutilización de desechos. Lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Racionalizar los subsidios a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico. Todos podemos consumir de manera más responsable y así promover una producción más sostenible. Racionalizar los subsidios a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico. Porque finalmente la Universidad Nacional de Río Cuarto entregará la máxima distinción el título Doctor Honoris Causa al expresidente uruguayo, militante social y político. Hablamos de José Pepe Mujica. Debemos recordarles que este proyecto surgió en el año 2018 de la mano de la Facultad de Agronomía Veterinaria y de la Agrupación Dinámica Estudiantil. Sin embargo, obviamente se vio interrumpido por la pandemia y luego fueron gestiones y gestiones largas e intensas para ver si se podía concretar esta entrega. Generalmente, los títulos Doctor Honoris Causa se entregan en la Universidad de Río Cuarto en un acto emblemático que se realiza en el aula mayor. Sin embargo, por las condiciones de salud de Pepe Mujica, esta vez tiene que ser otra la historia. Una comitiva de la universidad, aproximadamente unas 12-15 autoridades de la universidad y de las facultades viajarán a la República Oriental del Uruguay para concretar esta entrega en un acto íntimo que será muy emotivo. Esperamos que podamos contar, por supuesto, con las palabras de Pepe Mujica, pero allí se va a concretar esta vez la entrega del título Doctor Honoris Causa, pero mejor explica este proyecto el señor rector de nuestra universidad. El Consejo Superior, ya desde el año 2019, había considerado y aprobado la posibilidad de otorgar la mención de Noris Causa a José Mujica. Después tuvimos la situación de pandemia, obviamente, eso significó dos años y medio prácticamente sin poder llevar adelante la propuesta y la posibilidad de que, obviamente, él pudiera viajar a Río Cuarto. Y si bien desde el año pasado comenzamos nuevamente a hacer gestiones para lograr concretar esta situación del otorgamiento de la honoris causa, bueno, no fue posible. Su situación de salud, en general, no merecía el hecho de salir del país. Sumaba que, bueno, también tuvimos ese rebrote que, de alguna manera, hizo volver un poco todo atrás. Y desde hace unos meses, unos dos meses, hemos intensificado vínculos con docentes y contactos que tenemos desde la Universidad de la República en Uruguay, la UDELAR. Y, bueno, a partir de esos vínculos, en contacto con los representantes que él tiene, logramos acordar poder trasladarnos y, de alguna manera, cerrar con este acto para la próxima semana en instalaciones de la propia Universidad de la República. Una comitiva de Río Cuarto viajaría, entonces, a Uruguay a concretar este acto. ¿Cuántas personas son? ¿Cómo tienen planificado hacer este encuentro? Bueno, obviamente, autoridades de la universidad, estamos rector, vice, secretario general y secretario académico. Y, por supuesto, hay algunos representantes de facultades, obviamente la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que va a tener la presencia de la vicedecana, en virtud de que, obviamente, la propuesta se origina, ¿no?, desde, en primer lugar, del Centro de Estudiantes de Agronomía y de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En ese sentido, también van a estar participando estudiantes de la Federación, donde, de alguna manera, Francisco Bertorello, quien en su momento fue uno de los propulsores del proyecto desde los centros de estudiantes, él va a poder estar presente también. También, obviamente, los hemos invitado. Y después, bueno, el resto de personas que van a estar asistiendo, gente del área de comunicación institucional y el área protocolar, el área técnica audiovisual, de manera, bueno, poder tomar imágenes, poder tener toda la documentación para que, bueno, la gente de Agarro Cuarto lo pueda disfrutar. Justamente, uno de los objetivos del doctor Honoris Causa es que las personas de Río Cuarto se puedan encontrar con este tipo de figuras. Pero, bueno, al llevar medios de comunicación, ¿tal vez se podrá escuchar palabras de Pepe Mujica, alguna conferencia que puedan dictar en este encuentro? Bueno, eso, desconocemos de qué manera Pepe piensa presentar, ¿no es cierto?, sus palabras, no tenemos nada específico, ustedes saben cómo es, él simplemente va a la investidura y después sencillamente da su mensaje. De todas maneras, quienes van a ir de los medios se van a encargar también de tratar de hacer unas entrevistas personales, más allá de ese momento más formal, trata de ir un poco a lo informal, entrevistarse con él y eventualmente también con autoridades de la Universidad de la República. Así que creo que va a ser un acto muy sencillo, pero, bueno, va a ser emotivo y creo que va a ser muy grato poder también tener vínculos con miembros de la comunidad de la Universidad de Lodeler. Aclaramos entonces que esta comitiva de la Universidad de Río Cuarto comienza su viaje el próximo martes, así que prometemos luego, en la próxima semana, en nuestro noticiero, tener un material exclusivo, por qué no, a las palabras de Pepe Mujica y todo lo que acontezca en este emotivo e íntimo acto que se va a realizar en la República Oriental del Uruguay para destacar a José Pepe Mujica como doctor honoris causa de nuestra institución educativa. Vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir hablando de otra figura destacada del ámbito político. hablamos de nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que sabemos que siempre es filosa en sus discursos, pero parece que esta vez causó muchas repercusiones en las redes sociales y nos gusta compartir este espacio, esta sección que llamamos En las redes, para ver de qué se hablan estas plataformas digitales. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, volvió a aparecer en un acto de la CTA por el Día de la Bandera y, además de ponerle nombre y apellido a los problemas económicos que sufre la Argentina, también habló de los piqueteros y los movimientos sociales que son aliados del Frente de Todos. Los piqueteros, por lo menos en la República Argentina, son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No, no, no. No, no, no. No nacieron con ningún gobierno populista, nacieron, fueron el producto de los altos índices de desocupación y de la falta de trabajo y oportunidades en la República Argentina. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. Esto, por supuesto, generó una fuerte reacción de los dirigentes de los movimientos sociales, uno de ellos fue Juan Grabois, que se manifestó a través de Twitter. La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado, sino creación heroica de los excluidos, donde el Estado solo llega en patrullero y el mercado con descarte. Garcas hay en todos lados. Hoy había un par, ¿no? Unidad y debate me va. Y las repercusiones del discurso en general de Cristina también llegaron a Twitter, tal es así que Nicolás Guiñazqui, el periodista, tomó una foto, una captura del discurso de Cristina y dijo Desde su iPhone 13 Pro Max, Cristina Kirchner te dice que hay un festival de importaciones. Perversa. También el analista económico Manuel Adorni usó la misma foto y escribió La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner acaba de decir que hay un festival de importaciones. Fin. María Eugenia Vidal también dio su opinión a través de su cuenta de Twitter. Una hora y media de clase de economía de Cristina. Les resumo, todo es culpa de Macri, el capitalismo, los jueces y los que producen. Nada es culpa del déficit, la emisión, ni de ella que eligió, militó y formó este gobierno. Y en las redes esto sigue, por supuesto, porque Cristina volvió a decirle a Alberto Fernández cómo tenía que usar la lapicera a través de su cuenta de Twitter. Compartió una noticia sobre el resultado que se obtuvo durante su gobierno. Ilustrativa nota del diario AR sobre los resultados del uso de la lapicera. Se generan dólares que demanda la economía y trabajo genuino que necesita el pueblo. O sea, gobernar. De eso se trata. Este fue el resumen de lo que pasó en las redes en los últimos días. Lo que pasó en las redes esta semana entonces también presente en nuestro noticiero. Gracias a nuestra compañera Lucía que siempre nos tiene actualizados de todo lo que pasa en las plataformas digitales. Con esto nos vamos a la última pausa. Hacemos un pequeño corte nada más, pero ya seguimos con Unirrio TV Noticias. Hacemos un pequeño corte nada más, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también Arroba Sabri Trap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y Arroba Sabri Trap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar barra grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Nos dedicamos ahora al ámbito local porque el programa Buenas Prácticas Comerciales va a tener su segunda parte. Esto es una buena noticia para los negocios de la ciudad porque aquellos que certificaron el nivel 1 ya tienen la oportunidad de continuar la capacitación. A partir del 29 de junio se van a estar iniciando una serie de 15 encuentros donde se van a estar tratando temas sobre la gestión de recursos humanos y equipos de trabajo, marketing, aquellas estrategias comerciales para potenciar los negocios de la ciudad. Aquellos interesados todavía tienen tiempo en inscribirse, pero la semana que viene ya comienzan con la actividad. Bueno, estamos muy contentos. Como saben, ya estábamos editando el nivel 1 de nuevo, que ya están participando comercios. Y ahora vamos a pensar con la segunda edición. En este caso está orientado a aquellos comercios que el año pasado ya certificaron en Buenas Prácticas. Y bueno, la idea justamente es ahora potenciar todo lo que tiene que ver con la gestión del comercio, con la visión estratégica, con la gestión de la productividad en cuanto al talento que cada uno tiene en su equipo comercial. Y también nuevamente vamos a hablar sobre marketing, porque bueno, son temas que nos pidieron muchos el año pasado. En función también de esas demandas fue que se armó esta nueva edición del programa. Ahora ya empezamos el 29 de junio. Arrancamos con el primer módulo que es de pensamiento estratégico. Después se va a dictar, son cuatro encuentros. Después se va a dictar el otro módulo que es gestión de talento y productividad. Y el último módulo que es de marketing digital e integral. En este nivel son 60 comercios que fueron los que certificaron el año pasado. Un poco esta nueva etapa es como un premio también al acompañamiento que tuvimos el año pasado de todos ellos, que bueno, pasaron todas las instancias y que transitaron todo el año 2021 con nosotros. Además de la capacitación, los negocios locales también participando de este programa van a tener algunos beneficios como publicidad en las redes sociales del gobierno de Río Cuarto, participación en algunos sorteos y otros beneficios que están buenos por ser participantes de esta segunda edición de Buenas Prácticas Comerciales. Así que esperamos que lo disfruten. Así llegamos al final de nuestro programa. Aquí tenemos, aquí nomás, en esta esquina, tenemos la invitación a nuestras redes sociales. Esperamos que nos sigan, nos den likes, compartan la información. La idea es que la información que nosotros producimos ustedes la hagan propia y la puedan difundir a través de las redes sociales porque para eso estamos, para informarlos. Nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, en Instagram como Unirío TV. La parte televisiva que es la que estamos haciendo ahora llega a su fin. Llegamos al final de la semana. Siempre les agradecemos porque nos están acompañando día a día en cada edición. La semana que viene nos volvemos a encontrar, por supuesto, para todos ustedes. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!